Sorpresivamente en este salón, del reglito civil de la provincia de Tucumán, este martes 13 no hubo casamientos por primera vez en muchos años. La noticia es que hoy martes 13 no hay casamientos. No sabemos por qué, capaz que sí, un poco tenga que ver la fecha, pero nos sorprendimos nosotras mismas al decir que mañana es martes 13 y no hay casamientos. ¿Qué pasó? Bueno, no hay casamientos. ¿Cuándo llegaron a esta conclusión? ¿Cuándo se dieron cuenta que este martes no iba a haber casamientos? Y bueno, los novios para sacar turno ingresan un mes antes. O sea que nosotros estábamos ya esperando, ya sabíamos digamos de la semana pasada que no había, pero por ahí esperábamos a ver si alguno se acercaba y pedía como un día especial o como para ver si se podían casar, pero la fecha estaba disponible. Bueno, yo insisto también en que estos dos meses son meses donde bajan los casamientos, la cantidad de casamientos. Entonces yo quiero pensar que es por eso y no porque le hayan tenido miedo al martes 13. ¿Han disminuido el número de casamientos en estos años? No, hay bajas de casamientos como te decía recién en los meses de junio y julio, pero ya agosto, septiembre, octubre, noviembre son meses de muchos casamientos, de festejos. O sea, los novios buscan el calentito digamos ya para poder el tiempo, es más propicio para hacer fiestas y todas esas cosas.